Bienvenidos mi gente bella, esto es Noche con Sabor, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, vamos a tener un showsazo hoy, espectacular, divino, delicioso, cambié la receta, ¿oyeron? Cambié la receta porque las personas que me alista mis productos, no sé qué pasó, era algo con pollo, pero vamos a improvisar, de eso se trata, por eso me encanta este programa, me dice la productora, che, no hay pollo, no importa, no hay problema, hacemos una pastita deliciosa, ya van a ver de qué se trata, tengo hoy una invitada de lujo, me encanta su página, tengo que confesarlo que hasta hace poco la miro y me quedé impresionado de la calidad, que sí hay calidad en Nicaragua, que sí lo podemos hacer mejor, le voy a preguntar a ella los secretos porque quiero copiarme, le digo que yo hago chef en familia y se mira a oscuro el audio, es un desastre, ella lo hace espectacular, una mujer que nos llena de contenido delicioso, sabroso, ella hace sus recetas, de hecho me quedé asustado porque se mira tan bien elaborado, de que yo digo de dónde saque esta receta, ¿verdad? ¿Será que está viendo Noche con Sabor? pero no, pero son fantásticas, nada más y nada menos, yo le voy a decir, creo que habré contenido, emprendedora, fotógrafa, y le puedo decir chef también, Sobeida Rodríguez, adelante por favor, bienvenida, qué preciosa, yo no miro mucho a la gente por las luces, creanlo que aquí tenemos gente y se ve negro, oscuro al otro lado, o este, oh no, miro ya, creo que ya le da, cuando uno llega a los 35, está pegado, está pegado, ¿ah? Pues yo soy el dejado, pues. Ah, uy, como no vas a ver bien cuando se me da anteojo. Eso sí es cierto, no lo acepto todavía. Les cuento que me pinté el pelo, ¿se fijaron? ¿No se fijaron que no ando cana? Me pinté el pelo, no sé por qué, mi papá tenía muchas canas y creo que me las heredó, a los 35 y no voy a tener muchas, yo puedo estar pelón, todo lo que vos querrás, porque tengo un complejo con las canas. Yo también. ¿Vos también? Yo tengo 30 apenas y me salen un montón. Sí, pero son cosas hereditarias, algo así. Sí, mi papá ya tenía canas como a los 25. A eso voy. Ni modo. Y yo te digo algo, mañana vos me decís que yo voy a andar pelón, que se me cae el pelo, no hay problema. Pero si tengo pelo, no sé por qué no soporto las canas, no sé, no sé. Es que hay algo ahí que estorba, no sé por qué. Hay algo ahí que estorba. Ah, si soy chamaco, soy chamaco, soy chuletita. Ah, estoy con Sobeida, papá. Vamos a ver si mi productora, o si no te lo pido, en el transcurso del programa ponemos algunas tomas de tu página, pero es increíble. Muchas gracias. ¿No sos chef? No. Sin embargo, lo tenés en el corazón. Ay, sí, es de chiquita. Recordá que el chef es cocinero y todos en Nicaragua hay sazón. Por supuesto. Yo no conozco casas en Nicaragua que no hayan unas carnitas desmenuzadas, unas carnes tapadas, unas ensaladas. Es que esa es la primera escuela, la cocina de la abuela. Verdad, y el nicaragüense cocina mucho. Yo he viajado por algunos países, no los veo, fíjate, como que la cultura mucho de otros países es trabajar y comprar la comida afuera. El nicaragüense, si usted fija, ya me voy, hija, no va a haber nadie, pero ya dejé hecho el almuerzo. ¿Verdad? Ya me voy, hija, pero ahí dejé de ayer otro poquito y cociné de más y dejé un calentadito. Mucho del nicaragüense. Somos de comidita casera, ¿no? ¿Verdad? Nos gusta la comida de nuestra casa y sentimos que la comida de nuestra casa es la mejor. Ah, no, claro. Ni que era Dios el relleno. Ahorita que pasó Navidad, que el relleno mío sea el mejor que el de la mamá. Yo me metí en un pleito ahorita en diciembre porque compartí la receta de mi bisabuela y mi bisabuela tiene un relleno bien particular y a él le pone huevo. Y la gente está... Ya lo probé en un momento. Lo he probado con huevo. ¿Cómo que huevo? Yo, sí, huevo. Le pone huevo al lado. Le pone huevo, ¿cuál es el problema? No lleva huevo. El receta de receta no es nica. Si es nica, si me volará de matiguaz, pues. Yo te voy a decir algo. Vamos a irnos a un corte. Antes te voy a decir algo. Tenemos problemas que hay gente que dice, qué barbaridad. ¿Por qué cambió la receta del indio viejo? ¿Por qué le agregó esto? Y cada quien nos vamos a quedar con la misma cosa toda la vida. Es bien celosa la gente. Es bien celosa la gente. Vamos a irnos a un corte y volvemos. No se muevan. Vamos a ver que esta receta, como te decía, no es la que iba a ser. Iba a ser un pollito divino. Increíble, no vino el pollo. Entonces, vamos a improvisar. Vamos a hacer una ensalada divina. Voy a mandar la receta. Por favor, alítense. Para que la apunten. La improvisamos ahorita. Pero espero nos quede deliciosa. Eso se trata. Compartir, abrir la refri. ¡Ay, Dios mío! No hay pollo, no hay carne, no hay nada. No importa, ¿cuál es el problema? Comamos una ensaladita riquísima. Hay jamoncito y una salchichita. Ya van a ver, vamos a inventar algo, ¿ok? Ahí está el invento. Apúntenlo o solo mírenla. Usted manda. Aquí estamos. Déjame poner la pasta, que es lo que puede tomar más tiempo. Yo siempre tengo este en la casa. Porque la hago con pollo, la hago en ensaladita. Yo también, a mí no me falta la pasta. Con atún, la hago con lo que sea. Nunca me puede faltar, porque es algo rápido. Cuando llegan los co-invitados. Hasta que se les escuche. Cuando llegan los co-invitados, para tirar una pastita, agua hirviendo. La salamos. Bueno, a que te persigue. Un poquito nada más. Y murió. La gente que le pone aceite y eso, eso es cuento. Yo no le pongo. Cuento ruso, ¿viste? No lo necesitas. A menos que sea lasaña, pasta para lasaña o canelón, porque a veces se pega. Entonces, ahí sí le agregamos un poquito, pero poquito, nada más. ¿Verdad? Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer. Contame, estás en el mundo de las redes sociales. Tu contenido es tu receta bien linda, bien rápida, bien elaborada. ¿Por qué cocina? Bueno, la cocina a mí me gustó desde que tengo memoria. No voy a decir de que yo era junior chef que cocinaba cuando era pequeña, porque no, la verdad que nunca me acerqué a la cocina siendo adolescente. Yo huía. Pero cuando ya entró a estudiar a la universidad, como yo soy de Esteli, me tocó venir a vivir a Madrid. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué hacía? Primero experta en amaruchando. Exactamente. Era todo cajitas de leche, cereal, sándwich, pero uno se aburre. Claro. Uno se aburre y dice, no, hombre, yo quiero comer bien porque eso también. A mí me encanta comer y comer rico. Claro. Entonces, empecé a cocinar y a mí me apasionaba mucho como experimentar, como ver recetas y yo quería cocinar. Y así fue que empezó y me enamoré de la cocina. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Pero, a ver, para toda esa gente, porque tu página está caliente, ¿cómo haces para tener tanta calidad? ¿Cómo investigaste? ¿Cómo hiciste eso? ¿Estudiaste? Bueno, yo estudié comunicación social y tengo aproximadamente, nueve años de trabajar ya en publicidad, de trabajar en redes sociales. Entonces, y pues también trabajado como fotógrafa. Entonces, ya tenía yo el background. Claro. De aquí, que la luz allá, que no sé qué. Exactamente, ya, por supuesto. Hubo un tiempo que me dediqué full a fotografía de alimentos. Entonces, ahí era como se juntaron, se juntó la creatividad, las ganas de comer y todo lo demás. Y yo empecé en mi perfil personal, pues. En mi perfil personal compartía mi receta y mis amigos me decían, deberías hacerte una página, deberías hacerte una página. Y yo decía, no, 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 no. Hasta que llegó la pandemia. Ah, en la casa. Y estaba yo en la casa, en home office. Y yo dije, bueno, ¿por qué no lo intento? Y eso hace exactamente un año. En enero cumplí ya un año de tener la página. Y todo ha sido una locura. Pues, o sea, de un año para acá, que yo empecé, nunca imaginé, pues. O sea, es una página que está creciendo, pero me he encontrado con un montón de gente que realmente le ha gustado lo que le comparto, lo que hago. Pues, eso me motivó un montón a seguir. Te voy a hacer una pregunta. Ajá. Empezó como un hobby. Sentí vos que te ha generado algún tipo de beneficio para venderte como lo que haces, que es ver la imagen de otras empresas. O te ha generado algún ingreso. O sentí que en qué te ha beneficiado esto. Y vas a ver porque te pregunto a dónde quiero llegar. Por supuesto, ¿no? En realidad, yo nunca me imaginé que en poquito tiempo marcas grandes, nacionales, me buscaran para colaborar. Claro. Entonces, ahora tengo ahí mis marcas que confían mucho en mi trabajo. Tus marcas amigas que trabajan de la mano. Exactamente, que colaboramos juntos. ¿Por qué le pregunto esto a esta niña? Empezó como un hobby, pero empezó bien. Me imagino que lo sabías, pero también uno investiga, uno se autodidacta, cómo se mira mejor. Ahora puede decir que de alguna manera se refleja en sus ingresos, en su vida personal, algo que empezó como un hobby. ¿Cuál es el punto? Háganlo bien. Lo que sea que van a hacer, háganlo bien. Buen contenido, buena imagen. Ahora te voy a hacer otra pregunta, pero me la contaste después del corte. Sentiste vos en algún momento, después del corte me contestaste. ¿Tengo que meter más contenido? ¿O está bueno con este contenido? Sentiste vos que sí hay que meterle pierna para llegar a ser notado en redes sociales o con una cosa a la semana es suficiente. O sea, ¿qué tanto empeño le metiste? Vamos a un corte y volvemos, no se muevan. Estamos de regreso. Estoy cortando salchicha en juliana, cebolla en juliana, chiltoma, tomate, el jamón, todo en juliana. Vamos a hacer una tipo de ensaladita, vamos a enfriarla lo más que podamos y vamos a agregar los vegetales. Unos cocinados, otros no, ya vas a ver qué bonito. Entonces, contéstame, ¿qué tanto empeño es en realidad? Y yo sé que tú me vas a decir, claro, se pregunta, se sabe que es bastante. No, no, hay gente que cree todavía, pero si está linda mi foto y nadie me sigue. Qué lindo, mira qué lindo, mamá, mira qué lindo papá me quedó. Y el papá, que somos, queremos nuestros hijos, está linda, hija. Es que la gente no tiene gusto. Es que la gente no sabe apreciarlo, bueno, hija. Envidiosos. Envidiosos, que tienen envidia. Contame, ¿qué tanto empeño es decir, aquí estoy? Mírenme. Muchísimo esfuerzo hay detrás de todo el trabajo que hay, por ejemplo, detrás de Hungry Not Sorry, es increíble. Hungry Not Sorry. Hungry Not Sorry. Está en Instagram. En Instagram y en TikTok, pero un contacto más cercano, más humano, creo que Instagram nos permite estar como más cerquita. No tenemos ninguna toma de la página, productora, no vamos a poder tener. Contame entonces qué tanto empeño, qué tanto ánimo, qué tanta gana, cuántas horas te dormías. Pues mira, empieza por etapas. Es como este programa. Ahí está en pantalla, mira, ahí está en pantalla, ¿eh? Oyele. Delicioso, ¿eh? Sí, a mí me encanta comer. Eso es como lo principal. Y das la receta. Por supuesto. Das la receta. Y son recetas que no fallan. Yo le aseguro a la gente que son recetas que no son para que se miren bonitas, es para comer porque es mi comida, o sea, es lo que yo ese día desayuné, por ejemplo. O sea, si vas a comer, le dijiste, lo voy a grabar. Pues sí, exactamente. ¡Guau! Lleva un montón de esfuerzo. Es una Frenchout. Una tostada francesa. Mira, hay recetas que son como hoy, por ejemplo, son improvisadas. Es como el día final de quincena. Qué lindo, qué delicioso se ve eso, ¿eh? Gracias. Que vas a un restaurante y una tostada francesa son carísimas. Y son bien baratas de hacer en casa. Mira, una fresita, tu mezcla, tu azúcar glas. Y listo. Mielcita de maple o miel de abeja, la que quieras. ¡Ay, qué rico! Mira, qué delicioso, brother. ¡Ah, qué bárbara! Hay un montón de productos. Te felicito. Muchísimas gracias. Te felicito. Un contenido limpio, bonito. Mira lo que vamos a hacer ahorita. Empecemos con el... Si no, no me va a dar tiempo. Aceitito. Yo lo estoy usando en spray porque así agrego menos. Estoy en plan... Fitness. Plan Fit, año nuevo. Está bien, propósito 2022. 2022, propósito. Unos cuantos de sprayazo. Salchicha primero. Para que suelte. La vamos a agregar con la cebolla. Para que no mordamos cebolla cruda a la hora de estarnos comiendo la ensaladita. Porque hay niños que no... El problema de la cebolla es que cruda es como muy fuerte. Sí. Entonces para los chavalos como que... Ay, cebolla, después de cebolla, mamá. Entonces, cocinémosla. Cocinémosla para que... Ay, huele rico ya. Para que no sientan ese kick feo, pues. Ya. Aquí está. Vamos a agregarle un poquito de mostaza. Un poquito de mostaza. Eso me le va a dar acidez. Y un poquito de... Aquí ya tengo limón yo. Ahora lo compro en galón, más económico. Ahí en Altagracia lo venden, don Antonio. Está interesante. Un poquito de limón. Más o menos una cucharada y media. Esto me le va a dar un sabor delicioso. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está la pasta, que se nos puede pasar. Las pastas son unos ocho minutos. Y eso esto. Esto son recetas rapidísimas. Uy, no me quiero quemar. Ya está, apagamos. Vamos a un corte. Ya se calienta eso. Van a ver qué rápido comemos. Ya volvemos. No se muevan. Aquí seguimos. Lo ideal sería que dejen enfriar la pasta. Que la pasen por agua y todo. Pero aquí ya no tenemos tiempo. Friendo y comiendo. Es friando y comiendo. Lo más que tenemos son como seis minutos. Entonces no me voy a arriesgar. No puedo esperar. Pero si está heladita, señores. O por lo menos al tiempo, mucho mejor. Entonces contame... ¿Qué es lo más difícil que te va a pasar para cocinar? ¿Qué sentís vos que? Ala, me quiero meter a las pastas, a esto, a esto y me cuesta. ¿Qué es lo que más se te dificulta? Para mí yo creo que son las cosas horneadas. El tema de la panadería, que ahí no hay tiempo de plan... O sea, no se improvisa. No se improvisa. Tiene que ser gramo. Tiene que ser bien medido. Eso es como tal vez lo que me tomó más tiempo intentar dominar. Pero después de ahí... Eso nos pasa a todos. Sí. Eso nos pasa a todos. A mí me pasa mucho. Yo odio las pastelerías. Pero pues, las de hacer, obviamente. Pero es algo que me encante. Requiere práctica y aprendizaje mucho. Así es. Entonces ya al final... Ya está tostadito. Hay que buscar que esté más tostadito todavía. Todos tenemos unos minutos. Así que no hay ningún problema. ¿Cómo? ¿Cómo, chavales? Creo que decís. Vamos a traer un platito. Algo rápido. Delicioso. Llegaron los co-invitados. Ya viste vos. Ya lo vi. No tenemos ni 20 minutos. Si alguien quiere tu ayuda, contame para trabajar en esto, en componer su... O necesita una campaña para su publicidad. Te pueden contactar. Contame. Claro. O sea, yo ahorita, como le contaban del programa, tengo una agenda súper llena ya. Pero siempre que yo pueda y que surja la oportunidad, a mí me encanta colaborar con gente. Me encanta colaborar. He colaborado con emprendedores que tienen pequeños negocios, por ejemplo. Claro. Y siempre que sea algo así, bienvenido. Y por supuesto, solo me contactan por Instagram, que es como más rápido. Y ahí estoy. Ok. Lo que voy a hacer. Ya de último, un poquito de vegetales. ¿Por qué de último? Como no quiero ni que se me pongan suavecísimos, solo quiero que se emprenden del sabor de la salchicha. Como ya esta salchicha es ahumada, solo quiero que agarre el sabor. ¿Viste? Solo quiero que agarre el sabor, el tomate, la chiltoma. ¿Qué hay de problema? Que agarramos las ensaladas, tenemos la costumbre que le ponemos y no sabe a nada y queremos darle sabor con el aderezo. Cierto. Y por eso nos comemos el montón de aderezo. Entonces aquí solo salteamos 30 segundos a fuego alto y ahí murió. Les recuerdo, lo ideal es que la pasta esté al tiempo o fría. Pero bueno, aquí ya no nos dio tiempo. Cebollita. Olví a ver eso. Lástima que... Ya dije que me voy a traer un bol de vidrio. Ya lo compré, se me olvidó traerlo. Acordame, ¿oíste? Un bol de vidrio para que puedan ver bien la receta. Mayonesa. Una. Dos. Recuerden que la mayonesa ya la hemos hecho casera aquí. Ya la hemos hecho casera aquí. Y es bien fácil hacerla. Si no, vayan a Noches con Sabor. Ahí está cómo hacemos la mayonesa. La voy a buscar. Voy a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Sazonamos. Un poquito de sal. Pimienta. Y otro toquecito de limón. Y seguimos moviendo. Voy a ponerle un toquecito más de mayonesa. En total, le agregamos unas dos cucharadas y media a un paquete de 250 gramos, que es el paquete pequeño de pasta. No se pierden. Hoy van a ver esto. Ay, señor. Huele, huele riquísimo. ¿Qué podemos hacer? Decime cuántos minutos tenemos, porque le podemos agregar algo. A ver. Un poquito de apio. De hoja de apio. Hagamos un chifoní ahí rápido. Solo para que tengamos un poquito de color, un poquito de textura ahí al final. Lo mejor está en los detalles. Claro. Entonces, venimos y le decimos, hola, amiga. ¿Cómo te esperaba? Pero por dentro decís, ni modo, me hiciste cocinar. Ah, yo como un amigo todavía. Me lo encontré, yo también. Me lo encontré. Es que me vengo a visitar. Le dejámonos donde la amigueta. Volve a ver. Volve a ver cómo se mira. Y ya cenaste. Que es una porción. Un poquito de hierbas. A mí mismo le puedes rallar un queso parmesano. Qué riquísimo. Lo que se te ocurra. Unos chile hibitos en hojuelas. Chile. Ah, no hay. Ah, chile. Perdón. Oh, perdón, porque el chile, este... Había chile aquí, pero... La ropa, perdón. Es que la ocuparon unos amigos. Pasa adelante mi sol. Acordame redes sociales, una vez más. Hungry Not Sorry en Instagram. Hungry Not Sorry en inglés. ¿Ok? Por favor, pruébelo. Debe efecto bueno. Un chilito grasido ideal. No hay. Mejor, a mí no me gusta mucho el chile. No, porque aquí lo hacemos de una forma que es probar la pastita. ¿Cómo lo sentí? Honesta, ¿vos que sos? Está buenísima. ¿Vos que sos chef? Porque todo el que cocina... Está riquísimo. Todo el que tiene amor a la cocina. Todo el que va a su casa a cocinar. Todo el que quiere a su pareja. ¿Estás casada? Estoy juntada, pero... ¿Quién cocina en la casa? Los dos. Sí, la verdad. Los dos, los dos. Hace lo que armar, no importa. No, no, es bello. Es bello, él cocina también. ¿Cuándo fue la última vez que cocinó? Rápido y sin pesar. ¿Y qué fue? Una sopa el domingo. ¿De qué? De El Bon Dia. Pues tiene nivel. Tiene nivel. La mejor sopa. Tiene nivel y no se la da. Y no se la da. La mejor sopa. Te enamorás, pobrecita. Puchita. Te enamorás. Empezando, puchita. No, ya no, ya años. Increíble ejemplo de mujer nicaragüense, emprendedora, luchadora, cocina divino. Sorry, no hungry. Sigue en la red. Hungry, no, sorry. Oh, hungry, no, sorry. Hungry, no, sorry. Al revés. Hungry, no, sorry. Así es. Viene siendo como, venga, hambre, no se sienta remordimiento. No, es el, te doy permiso de comer lo que querás. Es el espíritu. Con balance. Los quiero, los amo y los adoro. Bye, bye, mi gente bella. Hasta la próxima.